Sigue la discusión en el Congreso sobre una readacuación presupuestaria a distintas dependencias de Estado. La propuesta está en la mesa, pero la decisión final aún no se toma. Son varias, son varias instituciones. Hay del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, que en el área de inversión no han ejecutado recursos, por ejemplo. El Ministerio de Gobernación, en funcionamiento, ha dejado de ejecutar más o menos unos 40 a 100 millones de quetzales. Habría también del Ministerio de Finanzas, de obligaciones del Estado, que tenemos ahí más o menos unos 25 millones. Habría del Ministerio de Agricultura también, recuerdo. Hay de la Presidencia de la República. En síntesis, es casi todos los recursos que no se van a ejecutar para finalizar el año, los que estaríamos no recortando, sino estaríamos redistribuyendo para las asesinaciones que son prioritarias, máximo el problema climático. Diputados de la Comisión de Finanzas, explicaron que para aprobar la readecuación solicitada, el funcionario debe informar claramente cómo serán distribuidos los fondos, de lo contrario, no habrá consenso. También se habló de la necesidad de que se ponga todo sobre la mesa, con toda claridad, porque es la única forma en que existe disposición, por lo que hemos visto, de levantar los candados. Los candados se pusieron por desconfianza y solo se pueden quitar si hay confianza. Y la confianza es poner sobre la mesa toda la información.